Hola chicas, hoy como están espero que estén muy bien, hoy les traigo algo diferente, hoy no les voy a hacer un tutorial de maquillaje, les voy a hablar de un producto que está causando como mucha expectativa, que está anunciando Christian Bach en televisión, seguramente han escuchado hablar de este producto, se llama Mire, es un producto que es utilizado para las bolsitas de los ojos y trae también un fortalecedor de pestañas, yo les quiero hacer esta reseña porque yo sé que es un problema que tenemos todas las mujeres, es horrible y si no todas, la mayoría, siempre nos queremos cuidar esa área, que es como, pues no sé, lo que más se expresa en nuestra cara y debe estar con lo mejor cuidado posible, entonces vamos a empezar, yo compré este producto hace aproximadamente un mes, me quise esperar a utilizarlo para decirles, pues como me había ido y todo y darles mis punto de vista acerca de él, ¿no? Se ha hablado de todo, se ha hablado de que es bueno, de que no, no como lo dicen y bueno, vamos a empezar por, este es el empaque, viene así, con esta parte como de portada de frente, por acá atrás trae las instrucciones de, pues de uso, lo que contiene, ingredientes, lo que, la finalidad, lo más notorio es que nos dice que vamos a ver resultados en 15 días, lo dice en la caja y lo dice en el comercial, ok, este, pues es comprado por televisión, yo no lo compré en televisión, lo compré en CEA, o CIERTS o como le pronuncien en otro lado, y su costo fue, ay si no me equivoco, 400 pesos, me parece, creo, yo pensé que aquí traía el precio, pero más o menos, y este viene aquí, lo abre, viene, viene esto que es el, el gel, aquí, y viene por acá lo que es el fortalecero de cristal, ¿si? Este, bueno, híjole con que empiezo, este producto nos ofrece que en 15 días vemos notores resultados sobre la disminución del área de los ojos, yo lo compré porque tengo un problema, o, bueno, me desesperan las, la, las bolsitas de los ojos, ya saben, las desveladas, y el trabajo, mi trabajo que es estar mucho en computadora e inflama mucho los ojos, entonces, bueno, el gel, esto se supone que viene hecho de, se llama Propetit, ¿si? Propetit, cuatro, que viene siendo como cuatro proteínas diferentes que ayudan a, a revitalizar las células de los ojos, y con el tiempo, pues dice que te va disminuyendo las, las líneas de expresión, la ojera, que, que hace, que aumenta la circulación, que diciendo ya, pues la, la retención de líquidos, los ojos, en fin, trae, trae muchos, muchos beneficios, hidrata y protege, parece ser que trae un, un, aceite tipo el, el de aguacate, que protege naturalmente a la piel de los rayos UV, bueno, en lo personal, este gel que le, como les comento ya llevo, se pone en la mañana, así con toquecitos del, del esquina interior hacia afuera, así, con la cara limpia, recién lavada y seca, se pone nada más en esta parte, de adentro hacia afuera y con palmaditos para hacer, aumentar la circulación, mañana y noche dice que verás mejores resultados, yo lo he estado usando así por casi un mes, y la verdad, no, no vi nada de mejoría, o sea, es, se pone, yo sé que esto no es así como magia, pero bueno, dice que notarás quince, en quince días resultados, ya, ya, un poquito, no, si no completamente, pues ya, y bueno, yo lo sigo usando bien así, este es el gel, es, trae como, como las, unas bolitas azules, que es, también me imagino parte de los ingredientes, y bueno, esas no se quedan en los ojos, de hecho, me imagino que actúan ahí mismo, porque al ponértelo, no, solo es el gel, y hasta que lo, hasta que se seca, es cuando te dejas de estar haciendo así, solamente, entonces, es este gel, es un gel que da 25 gramos, realmente lo, cuando, la hora dice, siempre, nada, que es bien poquito, pero, dura muchísimo, muchísimo, porque lo que se le pone al ojo, es una gota, como una gota de agua, dice, simulando, y ya se va haciendo esto, pero, lo voy a seguir usando, para ver si, si necesitan demasiado tratamiento, demasiado tiempo, pero yo no he notado gran cambio con este producto, ah, pero no todo es malo, porque, también, dice, bueno, trae, perdón, este fortalecedor de pestaña, que también es un, es un gelecito, que os voy a mostrar, es un gel, es como un, un rimel, que lo pone con máscara de pestañas, este, también debe ser con las pestañas limpias, también igual, mañana y noche, desde la raíz, y todo, eso sí, les voy a decir, guau, eh, estoy sorprendida, porque, yo, soy muy, muy incrédula de esto, de los tratamientos de pestañas, y esas cosas, sé que tiene que ver, y que hay que cuidar, pero no que tan rápido, y con veces, sí, yo, nunca he apagado, porque, tenía, tenía muchas pestañas, pero no la ve, entonces, empecé un tiempo a usar, muy seguido, pestañas, pisa, y ustedes saben que eso, pues, como quiera, se acaba la, lo de nosotros, y si me acabaron, me quedaron bien poquitas, y más cortitos de lo que ya la tenía, este gel, se los juro que sí, es muy, muy bueno, eh, es así, en diez días, vi que las súper acondicionadas, así, este, largas, me salieron otra vez muchas, no, 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 estoy bien contenta, porque las de abajo incluso, ya ven que, pues, esas no son tan largas, o en la mayoría de las mujeres, porque yo no casi, también así, la guita, así, la, la, el acondicionamiento que le doy a las pestañas, y el fortalecimiento, sí, me impresiona, o sea, eso sí, me, me gusta mucho de este producto, como les comento, es que, bueno, ofrece eso, ofrece, pues, disminuir, eh, la ojera, la bolsita, la retención de líquidos, aumentarle la elasticidad de la piel, y es como, como que también hace un, un efecto desconfeccionante, ok, entonces, bueno, hasta ahorita, como yo les digo, ni me ha disminuido las líneas de expresión, que yo sé que se lleva más tiempo, por eso lo voy a seguir usando, el tratamiento, y ni me ha, ni me ha disminuido la, mi problema, que, la bolsita, ¿no? Entonces, yo no tengo la tanta enmarcada, pero aquí sí, o sea, siempre como que hay un lado en la cara que, pero bueno, entonces, pues, los voy a seguir usando hasta ahorita, esto es lo que yo les quise, les quise, pues, no sé, compartir, por si ustedes quieren, o están buscando un producto así, o si tenían la duda, porque hay muchísimas preguntas, si este producto sirve, no sirve, que sea la que es muy buena, y bueno, eh, ya les contaré después como me, me está yendo con él, y, este, pues sería todo, espero que si tienen alguna duda o cualquier cosa, me dicen, este producto generalmente simplemente les digo por tele o por internet, yo lo comprensé, ya ves que tienen un, una parte como, un stand, vamos, de los productos de televisión, y ahí lo tienen, entonces, pues, ya les contaré después, cualquier, cualquier pregunta, cualquier aclaración o comentario, pues, me lo dejan aquí, yo lo responderé, o lo recibiré con mucho gusto, les mando muchos besos, espero que estén bien, que tengan un muy bonito día, y bueno, salió, bye. Gracias.